Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Grabo este vídeo, pues bueno, a medias porque literalmente Bueno, a medias ganas, ¿no? A medias energías, ¿no? Porque Bueno, o bien se me tiene que notar en la voz, etcétera, etcétera La verdad que estoy bastante, bueno, no, bastante no, sino estoy resfriado, ¿vale? He cogido un resfriado que espero que sea de poco tiempo Ya llevo dos días con él y sinceramente es una tocadura de cojones Hoy no he dormido casi nada, no he podido dormir por los putos mocos de mierda Y bueno, me he tomado el antibiótico hace, pues eso, hace una horita y tal Y ahora estoy muchísimo mejor, por eso estoy grabando este vídeo Que como bien podéis ver en el título del vídeo Amigos y amigas, hoy vamos a jugar mi última, mi última partida, perdón En Crystal Guard de esta temporada que hemos tenido en R6 durante tres meses Que acabará el martes día 30 de noviembre, ¿verdad? Estamos a noviembre, ¿puede ser? No lo sé, no tengo ni idea Sí, estamos a noviembre, martes día 30, acaba esta temporada Crystal Guard Para dar comienzo a esta nueva temporada High Caliber Con la cual vienen muchísimas nuevas cosas que tenéis en el canal Si las queréis ver, como digo, tenéis una lista de reproducción Donde tenéis todo lo nuevo que viene a R6 con la nueva temporada High Caliber Pero como llevo haciendo últimamente en estas últimas temporadas, anteriores temporadas Es hablar un poquito sobre esta temporada que me ha parecido, que hemos tenido mi opinión un poquito Y ya, pues bueno, jugamos mi última partida Este fin de semana la verdad que no voy a jugar mucho Y como digo, pues sinceramente tenía que grabarlo hoy Aunque esté un poquito enfermo Así que os pido disculpas por si, pues bueno, me quedo sin, yo que sé, me quedo ¿Sabes? Me cuesta un poquito hablar, cualquier cosa, ¿vale? Así que pido mil disculpas, pero es lo que hay, amigos Aquí hay que grabar aunque estés, yo sé, en la UCI, coño Aunque estés sin una pierda hay que grabar un vídeo Literalmente Así que no, es así la verdad Pero bueno, gente, como digo Vamos a pedirle un breve repaso a Crystal Ward Que me ha parecido esta temporada que hemos tenido En esta season, como digo, una temporada que ha durado 3 meses como todas Donde hemos tenido bastante contenido La verdad que el contenido que hemos tenido ha sido bastante Bajo mi punto de vista Bastante, bastante bueno Sí que es cierto que Ha faltado algo más, ¿no? Pero, a ver, está bien, ¿no? Por cierto, como salga la partida, salga, ¿eh? Literalmente, vamos, no penséis que yo voy a Repetir más de una vez este vídeo Más como estoy Ni de coña, vaya Si la partida quiere que salga bien Saldrá bien Si no, pues F Ojo ¿Vale? Eh, vale, la A, gente Ya se me ha quitado la A del ratón Ah ¿Vale? Voy a hacer la pelota A ver si me piqué el pavo Un segundo Porque lo tenemos aquí ¿Vale? Se viene, ¿eh? El pavo se acerca, ¿eh? No Se ha subido para arriba, gente Sí, se ha subido para arriba Bueno, pues lo que iba diciendo A ver, Crystal Guard Ha sido una temporada Donde hemos tenido No, no Como Para empezar hemos tenido Tres reworks ¿Vale? Hemos tenido tres pequeños cambios De mapas, ¿vale? Como puede ser en este caso El mapa de Clubhouse Reworkeado un poquito Eh, a ver ¿Le puedo tirar una peña a ese pavo Y matarlo? No, la verdad A ver, claro Está jodido, ¿no? Matar a ese pavo Está jodido Me tendría que tirar Y matarlo Pero claro Tenemos trampa de Frost Eso Está abierto Sorprendentemente Mira, justo se ha movido Lo sigo teniendo a ese Lo sigo teniendo aquí Vale, voy a romper En la trampa de Frost Eso es lo primero Voy a ver si me puedo tirar Y lo puedo matar, ¿eh? ¿Vale? No Me ha posado por el otro lado Gente, la Valkiria Enf, la verdad No me ha ayudado mi equipo Tío Sinceramente está Buena Eso es Ay, qué mala suerte el tío ¿Buena? Queda otra más Queda otra más Que es la Valkiria La verdad que no me pensaba Que me pusease Sinceramente Pero me ha puseado La última es la Valkiria Buen tiro Eso es Bueno Entonces, bueno Para empezar ¿Qué hemos tenido en esta temporada? Crystal Guard A ver, aparte de Osa Por supuesto que ha sido El nuevo atacante Que hemos tenido en esta season Solo un operador Llevamos ya bastante tiempo Sin tener dos operadores En una temporada Para la gente que no lo sepa Hace ya bastante tiempo Ubisoft Solía poner dos nuevos operadores En una nueva temporada Tanto atacante como defensor Ya en estas últimas Tres o cuatro Llevamos teniendo solo un personaje En este caso Como digo Para esta temporada Crystal Guard Ha sido atacante Osa como tal La verdad que Osa A ver, qué me parece como personaje Osa ha sido un personaje Eh, bastante normal ¿No? No ha sido nada del otro mundo No ha sido un operador Que llame mucho la atención No ha sido un operador Que se utilice muchísimo Eh, no ha sido un operador Estrella, ¿no? No ha sido un operador Nada del otro mundo ¿Vale? Si hubiese sido mejor Por supuesto Si hubiese notado En los números Para la gente que también Bueno, no juegue mucho Héroes 6 Eh, joder No hace falta ver Que en esta temporada Crystal Guard Los números O han bajado O se han estabilizado ¿Por qué? Porque esta temporada Como tal Me han quitado a Osa Tres pequeños reworks Que he comentado antes Como puede ser el mapa De Clubhouse Como puede ser el mapa De Banco Y como puede ser también El mapa De Litoral Tres pequeños reworks La verdad que estaban Bastante, bastante bien No nos podemos quejar Sinceramente Nunca antes Lo habían hecho Y yo creo que Ha quedado bastante, bastante bien Pero sinceramente Te pones a pensar Que hay más Aparte De la nueva Operadora Osa Y los tres Nuevos reworks Que hemos tenido En R6 Que no son tres nuevos reworks Porque Son cambios muy breves Muy pequeños ¿Vale? Te pones a pensar Que han metido más Y no han metido gran cosa ¿Entendéis? Entonces yo creo que Ahí está la cosa Yo creo que ahí está la clave ¿No? El... Ay, tengo escopeta Yo creo que ahí está la cosa ¿No? El... El... El publicar tan poco contenido Realmente es que no hemos tenido Nada más Aparte De El nuevo personaje La nueva Operadora Osa Y Los tres nuevos reworks De mapas Hemos tenido eventos Hemos tenido Diría Tres Tres nuevos eventos Que ahora mismo no me acuerdo Cuáles son La verdad Hemos tenido El evento de El evento de Halloween Y el evento de El evento de Doctor Curse Hace poquito Lo tuvimos Que la verdad Que estaba bastante Bastante guay Sinceramente ¿Vale? ¿Vale? No sepa Está muerto Ok Vamos a aguantar aquí No 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 O sea ¿Cómo? No, no tenía balas de la escopeta No me lo puedo creer No me lo puedo creer, gente Wow, el pavo ya me había visto, aparte Nah, no tenía balas de la escopeta Tío, ¿cómo le puedo pusear a ese A ese Joder, a ese pavo sin balas en la escopeta Pablo, no puede ser, ¿eh? Errores de novato, ¿eh? Por cierto, vaya a usted Le hemos metido al este, ¿eh? Impresionante La verdad. Bueno, lo que iba diciendo A ver, yo creo que Lo que ha penalizado tanto esta temporada Que no interese tanto, como ha interesado Otras, yo creo que ha sido la falta de contenido Es lo que os digo, literalmente hemos tenido Muy poquito contenido esta temporada Hemos tenido lo de siempre ¿No? Al fin y al cabo hemos tenido lo de siempre No han habido cambios No ha habido algo nuevo No ha habido algo innovador, no ha habido algo diferente Para el juego, no ha habido algo Que cambie el juego, ¿no? No ha habido algo Yo siempre pongo el ejemplo De esta temporada que tuvimos de cero No me acuerdo cómo se llama Pero la temporada de cero Cero, como tal, no es un personaje Que se haya empezado a utilizar muchísimo Cero es un personaje Muy mediocre Y que, ehm... A pesar de que yo piense que es bueno La gente no piensa eso Y cero ha sido un operador que no se ha utilizado prácticamente nada Pero lo que hizo Que le gustase tanto a la gente La temporada de cero Es todo lo que vino detrás Las nuevas miras No sé qué No sé cambios No sé cuántos Cambios dentro del juego Creo que en la temporada de cero Vino también el cambio de Goyo ¿Sabes? No sé En la temporada de cero Vinieron muchísimos cambios ¿No? Lo más tocho que es lo que más recuerdo Son el tema de las miras Meternos las miras Es impresionante, tío Quitarle la La SMG a Sledge Son cambios grandes Son cambios gordos Son cambios que Llaman la atención Y eso es lo que hay que buscar ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Quitarle las Las gramadas a back Son cambios grandes ¿Sabes? Entonces Eso es lo que mola, tío Y yo creo que es lo que ha fallado En esta temporada de Crystal War Y también la anterior que hemos tenido En... Que era la temporada de Pues eso, ¿no? La temporada creo que era de De Ace Puede ser Bueno Llevamos dos temporadas Tres temporadas Con el juego muy Muy estable Como tal Si no es estable Es malo Literalmente Si el juego no se está quedando Si el juego no se está estabilizando Con estas temporadas Está bajando En ningún momento El juego con estas Con estas temporadas Está subiendo En ningún momento Con esta Season Crystal War El juego ha subido El juego ha interesado más El juego ha vuelto a llamar la atención No, tío No, ¿sabes? Y yo creo que para que Vuelva ese interés Por parte de la gente Por el R6 Yo creo que Faltan lo que os he comentado Tío Cosas nuevas ¿Sabes? Nuevas miras Nuevos accesorios Eh... Cambiar cosas Meter nuevos eventos Estoy hasta la polla En los mismos eventos Que me lo han repetido Como seis veces Eh... Hermano Nuevas cosas Necesito cosas nuevas Necesito cosas diferentes Que llamen la atención, tío Al final eso Eso es lo que busca la gente ¿Sabes? Si tú le pones a alguien Una cosa que ya vio El año pasado Bro, ¿por qué se va a meter este año? No tiene sentido ¿Sabes? Entonces Eso es a lo que me refiero Voy a aguantar aquí Porque a lo mejor Me pueden tirar C4 Vale A saber qué hacemos, chavales A lo mejor no podemos tirar, ¿no? Pero... Pero lo que os digo ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué os ha parecido Esta tipa de Crystal Warhammer? Para vosotros Vale No, soy embecil ¡Oh! Archie se mueve Coedro Bueno, gente Perdonadme, ¿vale? Por ser tan malo Pero... Yo no sé Estoy malo, ¿vale? Tengo cosas Me pensaba que tenía una derecha El sonido Tenemos una ahí Archie y mis compañeros Le pusean ¿Le podéis pusear? No le podéis pusear Vale, tío Le puseo yo, entonces Está tocado ¿Lo matas? Bueno Buen tiro La verdad que estuve bastante flojito, ¿eh? No me juzguéis, amigos Yo bastante tipo Hecho a jugar a R6 Se me están secando bastante ya los labios, tío Con el enfriado, de verdad Tengo labios súper secos, tío Os lo juro que no tiene sentido, tío Me han salido también llagas, tío Y la fiebre Y te lo juro que es una mierda, tío Lo has visto Nah, en principio ya lo tiene Bueno, buen tiro Este pago no es malo con la SMG, ¿no? Eh... Y nada, eso En general, ¿qué me ha parecido Crystal Guard? Una temporada mediocre Una temporada escasa de contenido, ¿no? Como las últimas dos Es que las últimas dos han sido exactamente iguales que esta última Esperemos que High Caliber no sea así La verdad Esperemos que High Caliber no sea así Por lo menos High Caliber Pues de primeras Ya viene con cambios Ya viene con cambios Que nunca antes habíamos visto Como, por ejemplo, el tema del cambio del HUD Sigo pensando Que para esta nueva temporada de High Caliber Falta contenido No creo que sea la mejor temporada No creo que vaya a ser la mejor temporada Pero sí Puede Que sea una temporada Algo mejor Que esta season Crystal Guard No lo sé La verdad Dejadme abajo en los comentarios Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué creéis que va a ser? ¿O cómo pensáis que va a ser High Caliber? ¿Va a gustar High Caliber? ¿Le va a gustar High Caliber a la gente? ¿Creeis que va a volver gente La gente a jugar A interesarle el Hero 6 por High Caliber? No lo sabemos No lo sabemos La verdad que No tengo ni idea Veremos ya El día que salga Por supuesto estar en directo Jugando Probando todo lo nuevo El día 30 Como digo Cae martes No se sabe fecha Bueno, no se sabe hora Perdón De cuándo va a ser Supongo que por la tarde Alrededor de las 6 de la tarde O de la española Pero no se sabe, ¿vale? La verdad Pero bueno Y poquito más gente Por cierto Una cosa más Ya para finalizar el vídeo Espero esta ronda ganarla Es que Quiero darles las gracias Por el apoyo Que han recibido Una publicación Muy especial Que hice el otro día En Instagram La verdad que No estoy acostumbrado A hacer publicaciones En Instagram De hecho No tenía pensado Hacer publicaciones Hasta dentro De mucho tiempo En Instagram Pero sinceramente Era el momento La verdad Instagram lo tengo El tema de las publicaciones En Instagram Las fotos y todo esto Lo tengo como algo muy especial Para recordarlo ¿Sabes? Y cuando suba una publicación Es para recordarla De aquí A mucho tiempo ¿No? Es porque es algo especial Es porque Es algo que me ha hecho Mucha ilusión Y sinceramente Me ha Me ha gustado tanto Y Y sinceramente Me ha alegrado tanto Me ha hecho tanta ilusión Eh Conseguir esto Lograr esto Que lo ponga en Instagram ¿No? Oye Ayer subí una Una publicación De lo que me llegó De Ubisoft Que ahora mismo No lo ves ¿Este pavo llega a mierda O algo, tío? No tengo ni idea La verdad A ver Este pavo puede llevar mierda Este pavo puede llevar Wallhack o algo A ver Quiero verlo ahora Ah, no, vale Que han rusheado Y se los ha cargado ¿No? Vale Vale Sabe dónde está Sabe dónde está Pues se la voy a pegar yo ¿Eh? O me la pega A mí ¿Qué carajo eres tú? Bueno Así que nada Chavales Yo que sé También tendréis abajo En la descripción Bueno Podéis ir a mi Instagram Y ver la foto La verdad que me haría Muchísima ilusión Que os pasase por ahí Y dejéis un like O Le deis me gusta La foto La verdad que es bastante Bastante especial Y sobre todo Sobre algo que me ha regalado Ubisoft Que tuvisteis ayer en el canal Y como digo Pues si apoyáis más Esa publicación Ubisoft Lo va a ver Y sinceramente Mejor para mí ¿No? Así que nada chavales Si os podéis pasar por Instagram Y dejad un me gusta A la foto que subí ayer Yo Os lo agradezco bastante Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Chao Adiós Adiós